¡Hola amigos! Aquí tenemos una forma fácil y entretenida de hacer pan en casa. Tenemos harina, un kilo y medio aproximadamente, le agregamos una cucharada sopera de sal. Vamos a mezclar esto sin agua todavía y le agregamos también una cucharada de levadura. Esto es muy fácil, lo pueden hacer en su casa también, de una forma entretenida. Todo es al cálculo. Todo es al cálculo, pero queda más rico. Tenemos en este caso manteca, pero también puede ser con un poco de aceite. Media tacita de aceite funciona exactamente igual, ¿ya? Para un kilo y medio. Para un kilo y medio de harina. Mezclando la harina con la sal de levadura. Dicen que no se va a mezclar la sal con la levadura y la sal de leche igual. Y ahora agregamos la manteca. Una de manteca. Dos de manteca. Y vamos por la tercera. Recuerden que puede ser aceite si no tienen manteca. Aceite vegetal y que a ustedes les guste. Arriba de la manteca el agua tibia, no caliente ni fría, ¿ya? Agua tibia. Eso al cálculo. Al cálculo porque tienen que ir mezclando y darse cuenta cómo va a quedarla. Viene la parte del amansamiento que digo yo. Como que si fueran a amasar una suave tela, estamos agarrando la manteca para que se derrita, se diluya con toda la mezcla. Para que quede mansita. Si se dan cuenta, también se ocupa una sola mano. Así, la otra descansa y queda limpia. Este era un consejo de Manco Karpap y Manmaoyo. De a poco empiezan a mezclar con la harina. Y ven cómo queda la consistencia de la masa. Bueno, luego de haber amasado un poquito el agua, mezclar un poco, ya tenemos que sentir este tipo de consistencia. Aquí se aprecia. Que no se pegue en la mano. Y ahora sí procedemos a amasar. Esta es la parte más importante, digo siempre yo, de la mujer chilena que tiene esa fuerza en la mano y que día a día hace pancito. Sobre todo la mujer del campo del sur. Cerca del fuego, de la leña, imagínense el olorcito. Y ese pan también debe quedar súper rico por el horno de leña, ¿no? En este caso lo haremos en un horno eléctrico, pero lo explicaremos más tarde. Es importante sí que amasen y amasen, en este caso como que les tiran, les tiran la masa. Para que les quede el pan más rico, más suavecito. Muy diferente al pan que hace una máquina, ¿no? La mano igual no va a ser reemplazable todavía. Hasta que salga un robot amasador. Aparte la mano genera calor, no tiene la masa. Correctamente. La temperatura corporal se le transfiere junto con la energía a la masa. La levadura necesita calor para funcionar. Y como lo escucharon, si la levadura no tiene calor, no crece. Así que levadura, levadura. Que se me ponga. Calentito. Bueno. Este procedimiento puede tardar unos cuantos minutos, así que... Vamos a hacer quizá un corte. No sé qué me aconsejan. A lo mejor no hagamos corte para que vean todo lo que hay que amasar. Y así ustedes, mientras lo ven, se estimulan y amasan y amasan. Desquítense de alguien o de algo. Piensen lo que quieran. Pero dejen la masa suavecita. Igual se puede hacer una pizza. Una rica pizza con una buena masa. Pero este va a ser un videa de un pancito. Recuerden que se usó muy poca sal. Una cucharadita y media al cálculo. No tanto. Para un kilo y medio de harina. La harina que puedan usar es la que les guste. La que prefieran. Con polvo, sin polvo, como quieran. Sin polvo. Sin polvo de preferencia, me dicen. Pero la marca es lo que menos importa. Lo que importa más es esto. Una rica amasada. Lo otro importante es la manteca. Si algún día hacen cerdo, chancho y queda esa grasita. Es una muy buena manteca. Hay que decirlo. ¿Esta es comprada? Mejor que comprada. ¿Esta es comprada? Correcto. Esta blanca es comprada. Va a salir rico. Pero, obviamente, si tienen chanchito, que bote esa grasa. No la boten la grasita. Vemos que ya llevamos como tres minutos amasando. Y se ve bastante bien un lulo. Y empezamos a hacer. La porción del pan va a ser su propia mano, ¿ya? Para que no se compliquen la grasa. De ese lulito van a salir todas las bolitas. La mano es un pan. Cada mano es un pan. Correcto. Así de simple. Amasan, amasan, amasan. Lulito, bola. Lulito, bola. Amasan, amasan. Amasan, amasan. Hagan de cuenta que están en el colegio jugando con plastilina. Uno, dos. Veinte. Y siguen saliendo pancitos. Veinte bolitas. Veintiuno. Y dos chiquititos más. Veintidós, veintitrés. Correcto. Ahora, una vez que tenemos las bolitas, vamos a ver qué le hacemos. Esto es en estéreo. Las dos manos trabajando al mismo tiempo. Vamos a ver, vamos a ver. Se sigue amasando lo que ya está amasado y muy bien. Hacemos la bolita. Me recuerda las arepas de... ...del bolito. Entonces después... Exacto. Y las hacemos. Recuerden las bolas de la arepa, pero la arepa... ...diferente. Entonces, hacemos lo mismo con todas nuestras bolitas. Ya saben, en estéreo. Ocupen las dos manos. Así se cansan uniformemente. Y hacen ejercicio de muñeca, brazo, todo. Vamos a cortar, porque ya saben lo que hay que hacer. La magia de la televisión, para que no se aburran tanto. Tres. Y cuatro. Tenemos que hacer las veinti. Dos bolitas. Es que ya tenemos las bolitas hechas. Yo hice una cosa rara, a ver qué tal queda. Vamos a ver otro proceso. Hay que hacer la forma ya del pan. Entonces la bolita se aplasta y se le da la forma al pancito. Para el lado contrario, porque cuando hicimos las bolitas... ...la cualquiera de abajo queda así. Ah, ya correcto. Y así no queda marca. Para que no quede la marca, se le da la vueltita. Correcto. Entonces tenemos bolita. Hacia plana. Y listo. Muy bien. Y así todos los panes. La pregunta es, ¿lo vamos a pinchar con tenedor, sí o no? No. No se pincha con tenedor, correcto. Es opcional. Opcionalmente pueden agarrar un tenedor de tres puntas y... ...le hacen esto. Pero es una opción. ¿Ven? ¿El tenedor no tiene tres puntas, tiene cuatro? Tridente, tres puntas. En este caso es un cuatro y dente. Tiene cuatro puntas. Bueno, ahora yo como siempre meto la mano, vamos a intentar hacer siempre algo diferente. Yo me salgo del canasto, entonces voy a tratar de hacer, no sé, una cosa rara. Yo quiero ver cómo se amasa esto. Mi idea es estirar lo más que pueda esta masa para después hacer algo como doblado, como un bocado de dama, no sé, como para que quede menos miegoso y que quede más crocante. El tricomillo es como quien hace una pizza, pero vamos a ver, vamos a ver, se despega o no se despega, se despega. Entonces, pero hay un pan que se llama tres puntas, que no sé cómo hará, pero en este caso vamos a ver, qué tal si hago esto. Estiro, 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 estiro. Estiro, 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 estiro. Estiro, 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 estiro. Después lo veremos cuando esté cocido Bueno, una vez que tenemos listos los pancitos Y mi abominación de pan que hice Vamos a ver, tenemos que taparlo Para que la levadura fermente Lo ideal, mínimo 40 minutos Si estamos en invierno, verano, 40 minutos En este caso le vamos a dar un poquito más Porque lo pondremos a cocer en la tarde Porque acá hace frío Estamos en invierno, hace frío Y se tapa bien tapadito para que le entre calorcito Ahora vamos a sacar nuestro pancito Prendimos el horno previamente Fuego arriba, fuego abajo Correcto, fuego arriba, fuego abajo Para que por los dos lados le llegue calorcito ¿Ya? Eso es muy importante Fuego arriba y fuego abajo 200... Lo que da en la cocina Lo máximo que da en la cocina En este caso lo tenemos en 200 grados ¿Por cuánto tiempo? 15 minutos 15, 20 minutos Yo creo que 15 estaría bien A esa temperatura Eso es la preferencia Eso es la preferencia Y se va a la hora Ahora con la magia de la televisión Van a pasar 15 minutos Bueno, a simple vista Pasaron 15 minutos Y se ve que le falta un poquito Así que vamos a llegar a los 20 minutos Listo El color Ya dice que está muy bueno el pancito Entonces A sacarlo Y a colocar la otra bandeja Fueron 24 minutos Hola mis amigos de YouTube Acá está mi pan Mi papá con un pan Lo quiere... Lo hizo enrollado Para que salga así Pura cascarita de plaza Si Lo hizo así Para que le salga Toda la cascarita Entonces Después Se le coloca un queso adentro Y se vuelve a enrollar Ahí está el queso Lo ven Ahí va a sacar un queso Vamos a ver Cómo queda el quesito El quesito El quesito El quesito Solo uno No dos Igual Se llama Pequeño Háganlo en casa Para que sientan El... Como el mío Mírenlo Se ve rico Yo igual lo tenía Pero me lo sacaron Excelente